¡Vamos, vamos! ¡Y otro grito! ¡Y pa'lante! ¡Y otro grito! ¡Y el turbito, el turbito! ¡Ay, María, que te ha pegado la gorra! ¡Oh, María! ¡María, no te asustes! ¡No te asustes! ¡Porque ahora sí! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡En qué termina la margarita orgánica en el Quiro de la Feria! ¡Y la chuta de goals! ¡Y ahora sí! ¡Pone con el incendio del Colorado de Chayarichina! ¡Seopus ha finalizado! ¡Lasar de la portada a los funcionarios, lo mismo queréis más! ¡Oy si queréis más pasar por situación! ¡Vamos a encontrar la calderilla! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Vamos a dar comienzo al espectáculo. Vamos a dar comienzo al espectáculo. ¡Tribo! 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 Y como suena así, que empape, que empape, que empape, que empape, que empape con el churrito. Bueno, a la línea que va a hacer es una pequeña treigua, te voy a dar una pequeña treigua. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? María, llamame al capitán Jacques Sparro, por favor. Llámame al capitán Jacques Sparro, María. ¡Ay, María! ¡Qué sensación! ¡Qué diversión! Ya no lo he hecho, ya no lo he hecho. Pero hoy no se le va acabando, hoy se le va terminando. Y le recortamos, ya está sacando pichas de taquilla, que empape, María. María, María, que empape, que empape con el churrito y su bocadillo con aceite. Y ahora sí, le metemos a los últimos acciones, porque lo bueno y lo bonito se va acabando. Y se va terminando. Poquito, poquito. Vale, poquitito. Y ahora sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ya está. Y ya está. Una salida, un helado contrario, que habéis sacado. Ok, va. Pues si ve, va a pasar por el churrito y chocar la calderilla. Ok, ya tiene ahí. Y... Secretario Bred, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!